Muy buenas familia, ya tenemos preparada la receta de esta tarde en Cómetelo. Ya sabemos lo que vamos a hacer y os adelanto una cosa, voy a hacer más de lo que parece y os explico. Por un lado vamos a preparar unas empanadillas rellenas de calabaza, pistachos y un poco de queso. Me pedíais hace tiempo, oye un aperitivo Enrique fácil, sencillo. Bueno, lo vamos a hacer, fijaros, unas empanadillas tan fáciles, con la calabaza dentro, cremosa, se va a deshacer en la boca. Y es un aperitivo tan sencillo, una receta además de un buen amigo cocinero que me la dio hace tiempo en Estados Unidos. Pues fijaros, si es sencilla esta receta, que nos va a dar tiempo a hacer otra receta más. Por un lado haremos estas empanadillas con pistachos, que es nuestro ingrediente estrella. Y por otro lado vamos a hacer una pasta, para todos los amantes de la pasta, concretamente si puedo, creo que me va a dar tiempo a hacer, tallarines con salsa de pistachos, sencillo y riquísimo. Hoy en Cómetelo a las 8 menos 10, en esta casa en Canal Sur, dos recetas. Estas empanadillas y si se presta, pasta con salsa de pistachos. Le tengo que dar el bocado, no me queda otro remedio, ya la he abierto. No, mira que rico, que se deshace.